¿Sabes si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar? Yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo le escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo les vendo su casa. ¡Ey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo le escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su redalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! ¿Usted qué estaba pensando en vender su casa? Y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo le escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su redalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo le escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! Como le escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. ¡Cero dólar! ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. ¡Sí! ¿Qué crees? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo... ¡Les vendo su casa! ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. Sí, como le escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. ¿Sí? ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerdo, si ya usted tiene prestamista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y le recuerdo, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados, tenemos a Elvira Rodríguez, su directa de confianza. ¿Cómo estás, Elvira? Gracias, Juan Carlos. Elvira, me parece que fue ayer cuando nos conocimos, ¿verdad? Sí, hace dos años ayer. Ya. Entonces, bueno, ¿cuál es la misión de este video? La misión de este video es educar, educar a todos los latinos que viven acá en los Estados Unidos, especialmente aquí en Las Vegas, de cómo lograr ese sueño americano que es el de comprar una casa. Bueno, tenemos a muchas personas que nos siguen gracias a aquellas personas que nos están siguiendo como todos los días. Hoy tuve el placer, Elvira, y bueno, tuvimos el placer de presentar, darle la llave dorada a uno de nuestros clientes que acaba de comprar hoy. Felicidades para Martín, que acaba de comprar hoy. Un placer a mí de dar esa llave dorada con el diploma dorado y la botella dorada. Bueno, producción, ¿me quita la música por ahí? Ahí está, me gusta eso. Producción, estás mejorando. Bueno, entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando del mercado. Es el 2019 y eso es lo que voy a tratar de enfocar todos los sábados, hablar sobre el mercado. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Se habla de que 2019, 2020 va a haber una recesión. ¿Será eso malo para las personas que están comprando casa ahora? Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy, como hoy todos los sábados, porque vamos a estar comparando el mercado de hoy hasta 10, 12 años atrás, cuando hubo una burbuja. Porque esa es la pregunta que tienen todas las personas, ¿será esto un buen momento para comprar? Mejor me espero a que vuelva a pasar lo del 2008, 2007, ¿qué pasó? El 2012 las personas estaban comprando casa a precio de gallina enferma, como dicen los dicharazos por ahí. Bueno, eso, si esperan y se mantienen conectados, es lo que van a estar encontrando en este video, porque vamos a darle nombres, no opiniones, sino vamos a dar datos, datos verídicos. Me gusta mucho la estadística, Elvira. A mí también, nunca lo sé. Los números para mí son los que hablan y yo creo que de ahí podemos sacar mucho más conclusiones de que mi opinión personal o cualquier otra cosa. Pero bueno, Elvira, para aquellas personas que nos están siguiendo, como siempre, pues tenemos algunos regalos cortesía de Elvira. Porque, bueno, usted está en Facebook, anyway, qué mejor que estar en Facebook en su tiempo libre, en su break, no se meta en problemas. Si está en su break, no se preocupe, que si no puede ver completo el video, ahora tenemos nuestro YouTube. Así que, por favor, por ahí va a encontrar alguno de los links de la página de YouTube. Pero bueno, tenemos nuestro canal de YouTube donde va a estar viendo estos videos. Así que, suscríbase, por favor, a nuestro canal, denle like a este video y comparta, porque estos videos nos dan la posibilidad de que otros latinos, al igual que usted, tengan la oportunidad de comprar, educarse, paso por paso, qué tengo que hacer, cómo está el mercado, cómo está mi crédito. Bueno, eso que muchas personas ganan dinero dándole esta información, nosotros se las damos aquí de gratis. Como al igual le damos de gratis, eh, mira, yo le ayudo a los regalos, el productor me quita los regalos. Ay, caramba. Estos son los regalos que tiene Elvira para el día de hoy. Elvira, ¿qué tenemos acá? Explícanos qué tienes para aquellas personas que nos siguen completamente gratis, regalos cortesías del Vila Rodríguez. Elvira, ¿qué tienes para nosotros hoy? O para la persona que nos está siguiendo. Sí, mira, don Carlos, el día de hoy tuvimos una buena selección. Tenemos a un George Horman Grill, que viene siendo excelente para las personas que no tienen tal vez parrilla afuera, o quieren una comida un poquito más rápida, pueden hacer sándwiches o hamburguesas en esa parrilla. Los sándwiches cubanos, como tú dices, que son muy buenos en calienticos. También tenemos los contenedores para poder guardar su comida, poder guardar su almuerzo para el día anterior de la cena, entonces, antes, muy conveniente para ponerse en el refri. Y los sartén para dar un sartenazo, casi no se ve. ¿Qué dice profesión? Un sartén para dar un sartenazo. Enséñame un poco más los sartenes, que casi no se ve. Esto, un huevo de sartenes. Es un huevo de tres diferentes tamaños de sartenes, son ideales para cuando quieres cocinar unos blanquillos. ¿Blanquillos? ¿Qué cosa es eso? Son huevos. ¿Huevos blanquillos? Sí, no creo que son blanquillos. Se producían huevos blanquillos, pues. Son un poco racistas, porque si blanquillos y si son pretillos, más prieto que blanco, pero bueno, no sé. Bueno, así de otro día. Así le dicen. Bueno, nosotros le decimos huevos fritos. Sí, huevos fritos. Una típica de huevos, así es. Entonces, bueno, ahí tiene para, o para que le dé un sartenazo cuando su esposo llegue tarde a la casa y no tenga una buena excusa, pues ahí ya tiene tres sartenes, pero si se le echa a perder uno, pues ya tiene que poder cubrir el otro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Pero entonces yo creo, humanos, a la hora vamos a estar hablando sobre temas importantes, porque esto es lo que más me gusta, porque me ayudo a prepararme, me ayudo a prepararme para mis clientes. Entonces, sepan cómo está el mercado. ¿Es esto una buena oportunidad para comprar ahora? Se está rumorando, hay muchas noticias por ahí, de que, bueno, en el 2019, 2020 habrá una recesión. La burbuja. La burbuja, hay una burbuja. Bueno, acá tenemos datos específicos de qué es lo que está pasando. Y esto, bueno, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, entonces, mira, producción, si me pones, por favor, la computadora. Mira, me puso ahora el letero antes. Yo te digo a ti. Entonces, bueno, mira, estos son datos estadísticos que tiene el MLS, que es donde todos los reales, se vuelan todas las estadísticas de las casas vendidas, de los precios de las casas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar enseñando de primero? Bueno, y pongan sus saludos por ahí. Recuerden, para ganarse estos regalos, pongan tres números, tres números del 1 al 75. Ya veo que hay personas que están poniendo sus números por ahí. Pongan tres números del 1 al 75 para que se puedan ganar estos regalos. Vamos a dar unos saluditos por ahí. Producción, ya tienes tu cartel de saludos ahí para que la gente sepa que ponga su saludo. Se le olvidó, Producción. Vamos a tener que descontar el salario. Le dije cinco veces, oye, ponganme un cartel ahí que diga saludos para que las personas saluden. Y ya, Producción. Ya, se nos fue. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Este es el tiempo de saludos. Y vamos a ver quiénes están conectados por ahí. Bueno, tenemos a Manny Rumbao. Tenemos a Heisy Aguirre. Saludos. Tenemos a Jillian Pérez. Reina, saludos. Parece que será Jillian Pérez y Reina Pérez. ¿Serán familia? Es que, bueno, es que los Pérez son como... No son familia. Dice Producción que no son familia. Qué sabrá. Entonces, tenemos a... Bueno, a Heisy, a Eerna, a Teresa Padilla, a Liliany. Liliany, saludos. Está diciendo a Lundes. Lundes, saludos. Y ya puso sus números también por ahí. Pues este es el momento de saludos. Así que ponga sus saludos y ponga sus números. El número del 1 es el 1 al 75. Porque son 75 bolitas que tenemos. Vamos a estar dando, sacando. Y si usted, a suerte es loca, a cualquiera le toca, pues a usted puede ser que le toque hoy. Este premio. Es decir que, por favor, denle un like y comparta. Comparta este video para que otras personas puedan estar viendo este. Y se puede ganar también algo. ¿Por qué no? Entonces, bueno. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Lilia. Oh, Liliana Hernández, saludos. Hola, Liliana. Mira, mira, ahora. Así está. Ahora. A ver el cartel que puso producción. Salud. Salud. Bueno, ese cartel es más grande. Pon ahí un saludo, un saludo grande. Ahí. Ahí está viendo el cartel. Eso es lo que es. Dice Heidi de Magaela, saludos. Hola, Heidi de Magaela, que siempre se comenta ahí con nosotros. Liliana compró casa con nosotros en año pasado. Pues, ¿cómo te ha ido, Liliana? ¿Cómo te ha ido con la casa? ¿Todo bien? Pongan tres números. Tres números, Lula 75, para que se pueda estar ganando estos regalos. Porque decía Benvila. Ahí a Heidi de Magaela puso sus números. Y entonces, Mauricio León, Mauricio León también está ahí. Y ya puso su número. Siempre verifique que vamos a estar viendo por si pone el número repetido para que no lo ponga. El número repetido y se puede estar ganando. Ustedes acuérdense que son tres números y el primero que ponga el número es la persona que se va a ganar esto. Dice Liliana que muy bien. Gracias. Y Heidi de Magaela puso su número 2645. Bueno, cambió. El 45 le puso el 46. Cambió. Cambió. Ok. Entonces, bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a hablar de... Ya entró. Mauricio, tengo unos clientes, Juan Carlos. Que tengo unos clientes, Juan Carlos. Pues mil gracias a... Gracias a todas aquellas personas que nos están refiriendo. Y gente dice Mauricio León. Que me tiene unos clientes, pues. Un aplauso. Ponme en producción un aplauso ahí para Mauricio. Porque se merece por estar referenciándonos a la persona. Vamos a darle un aplauso a Mauricio. Mauricio, mil gracias. Ahí le vamos a dar a Mauricio. Pon tu número. Que tu número no me hace más. Dice Onaydis, Onaydis Torre. Un abrazo, un abrazo a Mauricio. Porque la verdad que tenemos personas que nos están refiriendo a esas personas. Pues la verdad que vamos a tener eso en cuenta. Siempre tenemos en cuenta las personas que nos refieren a este. Y le agradecemos de corazón. Gracias. Y ahí están los regalos. Los regalos del día de hoy. Así que para aquellas personas que se están conectando. Poner tres números de Luna 75. Luna 75 es lo que va a hacer que nos... Bueno, que tres números de Luna 75 es lo que va a hacer que usted le dé like y comparta. Y se va a hacer que usted mismo se regale estos números. Así que denle un like. Vamos a estar hablando. ¿Qué vamos a estar hablando? Ponución. Pócame, por favor, la tabla de las estadísticas. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Y esto es muy importante. ¿Qué cosa es estos números? Porque yo sé que, bueno, ¿qué es esto? No se preocupen. Que le vamos a estar diciendo uno por uno de estas cosas que estamos viendo acá. Entonces, lo primero que tenemos acá es que quiero que sepa. Estos son casas de familia. Vamos a poner aquí single family. Quiere decir, casa de familia. Todo tipo de precios. Y vamos a estar viendo todo tipo de construcción. Como nuevas construcciones y construcciones que se han hecho desde antes. Y todo tipo de pie cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que vamos a buscar los datos de los máximos que tenemos aquí. Que son, creo que, suficientes datos para ver los picos cuando hubo en 2007, 2008, 2006. Y vamos a ponerlo para tener más precisión por meses. Así se ve mes a mes qué es lo que realmente está pasando. Entonces, lo primero que tenemos acá, lo primero que tenemos acá es el precio medio. Y hay una diferencia, para que tengas una idea. Hay una diferencia entre el precio medio y el averaje. Por supuesto que la diferencia está en que la media, vamos a decir que hay una casa de, puede haber casas de 50 mil dólares. Y puede haber casas de 5 millones. Pero, la media te va a decir, ¿dónde está el precio medio entre esos 5 millones? Prácticamente eso en estadística se ve que se quita, se quita esos números de afuera como que los va descartando. Entonces, lo que se va a encentrarle en los precios medios. Así no tenemos números aleatorios, esos números que vayan a quitarle sentido a lo que estamos hablando. ¿Ok? Que eso es lo que pasa cuando pones el precio, el averaje. El averaje es la suma de todo, lo divides entre la cantidad de casas y entonces se va a dar un número de alas. Sobre el medio te da más sentido el número real de por dónde se encuentran los precios de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice este, esta? Vamos a ver, vamos a leer los números. Aquí estamos, tenemos esta data desde enero del 2006 hasta marzo del 2019, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, bueno, dice que ahora en este momento el precio de averaje está en 300 mil. Por supuesto, entendemos, si buscamos en Google el precio promedio que tienen acá las personas en Las Vegas, eso estamos hablando de que fueron, la última vez que vimos fueron como 47 mil aproximadamente. Es bien fácil, usted puede hacer Google y lo busca para. Entonces, a lo mejor usted dice, bueno, pero yo no tengo para comprarme una casa de 300 mil. Mira, explícame cómo a la persona que está buscando, ¿qué interfiere en el precio? Para yo poder clasificar para una casa de 300 mil, ¿qué necesitaría tener yo? ¿De qué depende que yo pueda clasificar o no para una casa de 300 mil? Juan Carlos, esencialmente viene siendo el ingreso y la deuda. Si tienes muy buen ingreso y tu ingreso está alto, puedes sostener una mayor cantidad de deuda. Entonces, eso es lo que te permite poder aplicar para una casa que sea ya de 300 mil, 350 mil dólares, basado en el ingreso que usted puede sostener. Entonces, por ejemplo, y eso es muy importante para las personas que dicen, y bueno, yo tengo muy buen ingreso, pero me ha pasado esto, en esta última semana de Elvira, me han llamado como más de tres personas, que lo que me ha asombrado de estas tres personas que me han llamado, tienen un buen ingreso, ganan más de 80 mil dólares al año, fíjate. Ganan más de 80 mil dólares al año, pero hay dos cosas que tienen que ver, no solamente los gastos de vida, sino cuánto representan en sus taxes. Oh, muy importante. Porque nadie quiere pagar... Alan Cosán. Alan Cosán, ¿verdad? Pero, lo que sí está claro es que si usted gana 100 mil, o más, o 200 mil, y usted está reportando que usted solamente gana 15 mil o 20 mil, va a tener dos problemas. Bueno, el primero es con el ayarés, y es un problema que usted sí no va a querer, porque usted puede ir hasta preso, o al ayarés, y al ayarés le hace una auditoría y ve muchas cosas que no tienen que hacer. Así que cuidado con aquellas personas que le hacen sus taxes y le ponen cosas que... para que usted no... pero tiene que ver que sea sentido. O sea, les aconsejo que vayan a buscar una persona con bastante experiencia, que haya estado haciendo taxes por mucho tiempo, y que, bueno, que se haya recomendado por otra persona, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y lo otro es los gastos, ¿verdad? Así es. Me ha pasado que, Elvira, tengo personas que ganan... Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, tengo bastante dinero, ¿ok? Vamos a comprarnos el carro ese que todo el mundo sueña. Vamos a comprarnos ese Mercedes que todo el mundo sueña, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con eso? Eso es que si, aparte de que, por supuesto, nadie quiere representar las maybe 200 mil, porque uno tiene sus gastos, su negocio tiene gastos, ¿verdad? Y entonces ponemos, vamos a ponernos 40 mil o 50 mil dólares de ingreso neto, que eso es lo que va a ver el banco. Y entonces ahí, después que vea eso, va a ver cuánto son sus gastos. O sea, si usted pone un carro, y he visto esto muy a menudo, de 600 a 700 dólares, es casi el precio de una casa. Un poquito menos, por supuesto, pero... El de un condominio, por lo mínimo, ¿es un pago de un condominio? Bueno, es que hace poco vendimos a un... A uno de nuestros clientes acabo de comprar un condominio. ¿Cuánto ha pagado, aproximadamente? 629. Bueno, yo ayer me llamó un cliente que tenía dos carros de más de 600 dólares. Ese cliente que compró hace poco tenía 629, pagaba 629 y le daba una ganancia... De 175 dólares de diferencia. 175 dólares. Mientras que un carro lo sacaste del dealer, y por sacarlo del dealer... Trabajó un montón ya. Ya ahí ya perdió dinero. 10 mil dólares de equity. Ahí, ahí... Nada, es que tiene que ver en qué va a invertir. Si compra un carro antes de la casa, y un carro con esta característica, pues lo más probable es que usted no vaya a poder clasificar para una casa. O va a tener que exportar mucho más a Bayarés para poder clasificar para una casa. Esa es la cosa. Por eso... Y esto es lo que le digo. Escúcheme acá. Una canción. Sí, sí, sí. La cámara, por favor, producción. Míreme acá. Es importante que usted sepa algo... Valga la redundancia, muy importante. El pobre siempre está pretendiendo que quiere ser rico. Y el rico siempre está pretendiendo que quiere ser pobre. Y esto es una realidad muy grande. Usted, la mentalidad de una persona rica es, nunca he visto un rico que no sea tacaño. Sí, sí, sí. Nunca he visto un rico que no sea tacaño. He visto muchas personas, por lo general, la persona que tiene mucho dinero, trata de ahorrar. Y es lo contrario al pobre. El pobre está viendo cómo imitar al rico y entonces ahí es donde no sale él de... Tiene poco dinero y entonces, bueno, quiero darme... Espere, espere eso porque si usted es latino, vino a este país, vino a echar por adelante, la mentalidad es de gastar lo menos posible. No pretenda, no, no... De ese invierta lo grande. Ponga su gasto lo más poquito que pueda para que pueda lograr el sueño americano. Y de eso se trata. Porque este país es de consumismo. Si usted quiere... Ya me voy a quitar el close-up. Si usted quiere una casa, pues venga una casa. Si usted quiere un carro, pum, ahí tiene su carro. Dos carros, ahí tiene dos carros. Pero ahí se va llegando un bote, vamos, una lancha. Y te puede dar este lujo acá, pero ¿será eso lo que realmente quieres? Es una de las cosas que tienes que ver. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Entonces, mira, ponme las datas de aquello que vamos a estar explicando hoy de los números. Porque de esto es lo que vamos a hablar hoy. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver de aquí hasta el 2006. O estamos hablando de 4 y 9, son 13. 13 años atrás. ¿Qué ha pasado? Y bueno, para ver a dónde va el mercado. O sea, miren aquí detalladamente. ¿Qué pasó? Mira, tenemos 300.000. Desde el... Mira, aquí agosto 2007. Es que vimos estos 300.000. ¿Será esto un motivo para preocuparnos? ¿Estamos volviendo a de nuevo lo que estaba pasando? Bueno, te voy a explicar. Yo no lo creo y te voy a dar fundamentos por qué no lo creo. Mira, explícanos qué pasó, por qué fue la caída esta. ¿Qué fue lo que pasó en estos años que cayó toda la caída? Mucha gente fueron presa, mucha gente perdieron su casa. ¿Qué fue lo que pasó que se provocaba esto que vimos aquí? Esta es la caída de 2007, pum, y empezó a desplomarse aquí hasta el 2009. El tope fue en el 100, fue en el 12, Juan Carlos, pero como nosotros miramos que lo que causó en el 2000, en el 2001, 2002, 2003, empezando a principios del 2000 hubo una flexibilidad muy grande entre nuevos tipos de préstamo. Estábamos mirando lo que se llamaba el steady income, donde una persona podía nada más decir cuánto era lo que ganaba y si tenía cierta cantidad de crédito podía comprar casa. Entonces, poco a poco, desde el 2000 al 2005, se empezaron a hacer más populares esas clases de préstamos donde la gente no tenía que dar nada de datos o de información para poder verificar su ingreso. Que viene siendo ya el steady income. Bueno, hubo un banco en ese tiempo también que hizo muy popular un programa que se llamaba negative amortization, donde una persona podía calificar para un valor mucho más grande porque por los primeros dos años o tres años tal vez empezaba con un pago súper bajo. Un pago de, súper ridículamente, de 700, 800 dólares en una casa de 300, 400 mil dólares, Juan Carlos. Imagínate. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era la diferencia de si su pago normal de 300 mil dólares hubieran sido 1,800 dólares, un ejemplo. Usted nada más pagaba 800 dólares y el resto de los mil dólares se iban hacia la parte de atrás de lo que había usted pedido prestado al principio de la compra de la casa. Entonces, en mi manera de, de lo que hemos conversado, de lo que he estudiado, he mirado de que entre más populares hicieron esta clase de programas, se le hizo mucho más fácil la gente comprar casa. Que en sí no podía sostener el pago verdadero de esas casas y ahí en el 2007 ya cuando empezamos a mirar los ajustes que se estaban terminados y que iban a pasar es cuando empezamos con la crisis. Entonces, en estos momentos, en estos momentos no está pasando eso. Ahora, todas las personas que estamos viendo, con todas las personas que tenemos, de hecho, nos llaman 100 personas, yo diría en un mes. Entonces, y bueno, solamente muy poquitos pueden clasificar porque no todo el mundo tiene los requisitos para poder clasificar. Ahora, lo más probable es que un banco te quite, no tiene los dos años de historial de trabajo, no tiene el crédito donde lo tiene que tener. Pues lo más probable es que no te den la aprobación para el préstamo. La otra parte de ahí que te iba a contar es, en esa temporada era muy popular el 80-20, ¿recuerdas el 80-20? Sí, bueno, yo sé porque la historia es ahí. Sí, entonces mira, el 80-20 era donde la gente ni siquiera necesitaba tener dinero en el banco para comprar casa. Entonces, ni siquiera verificábamos el ingreso, más aparte, si no tenías el entre, te poníamos una segunda con un 20%, el 80% y con eso ya podías comprar tu casa. Entonces, no tenías que poner dinero para comprar, la gente no sabía lo que era sacrificio de comprar una casa. Entonces, eso es malo porque la gente no, ok, me compré mi casa, si la pierdo no, pues no me costó nada. Entonces, eso fue uno de los errores que se cometieron. Todo se financiaba, todo se ponía ahí y, bueno, prácticamente la gente no tenía respeto a lo que era tener una propiedad. Porque lleva sacrificio reunir dinero para comprar una propiedad. Y administración. Y administración, la gente no se educaba con respecto a eso. Entonces, producción, me ponen por favor de nuevo la gráfica. Vamos a estudiar dedicadamente qué está pasando en los últimos meses. Ok. Si te fijas, estamos en marzo de 2018, abril de 2018, la casa estaba en 290 mil. En un año subió 10 mil dólares. Pero en septiembre del año pasado, estaba en 300 mil, bajó, noviembre, diciembre y volvió a subir. Se ha mantenido igual casi por, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ocho meses y no ha subido en los precios. Se ha movido un poco, como me miraste en la gráfica, pero como dices tú, tienes toda la razón, Juan Carlos, en sí no hemos pasado de los 300. Y ahí se ha mantenido. Pero bueno, ¿será esto una tendencia, cerrarse una tendencia normal? Bueno, yo les quiero enseñar, para que puedan entender esta gráfica, les voy a enseñar qué pasó en el 2015, 2016, con los precios de la casa. Porque a lo mejor les dicen, bueno, eso será una señal de que, bueno, ¿qué significa? Que está bajando el mercado, que va a pasar. Vamos a ver el 2015, a ver qué pasó. Por ejemplo, vamos a ver el 2015, ¿dónde estamos aquí? 2015, mayo, ok, enero, mira, mira a ver, febrero, 205 mil, eran los precios de la casa. Esto es febrero, 2015, es el medio promedio, después, marzo, 2005, 205 mil, disculpa, en 2015. Después vamos a abrir, bajó, se mantuvo y después bajó, 214 mil, 213 mil en mayo, bajó. Y entonces después subió. La tendencia a que se mantenga el precio es algo normal en un año. Que después en junio, julio se dispara un poquito más, es probable. Vamos a ver qué pasó en el 2016. Vamos a ver, 2016, vamos a ver acá, 2016. En enero, febrero teníamos 222 mil, marzo 220 mil bajó, después subió un poquito en abril, 124 mil, pero estuvo meses donde se bajó ahí. Es normal que, aunque sea esto un tiempo donde va subiendo, incrementando un poquito, es normal que vaya haciendo, que baje un poquito uno, dos, tres veces, ok? So, en realidad yo pienso que, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esto es bueno, y voy a enseñarle otra data, vamos a pasar a los new listings. Pero antes de pasar a los new listings, voy a pasar al inventario. Home for sales. Sí. ¿Es el inventario, Vitor? Sí, ahí está, el home for sales. Ahí es donde tenemos, como ahorita, 8300 casas de venta en el sistema. Exactamente. Y lo voy a poner un momentico, esto es en, 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 desde el 2006, pero lo voy a poner los últimos cinco años, para que vean un poquito más. ¿Qué quiere decir? Miren este 2008, miren este 2008, miren este 2008 como hubo, en enero, febrero, marzo, como hubo lo más poquito en inventario. Y si te fijas, en los 10 años, en los últimos, en los máximos, si lo puedo, eh, 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 estuvo, eh, muy poca en los últimos 10 años. Vamos a poner los 10 años, porque. Los últimos 10 casos, eh, eh, fue cuando más crítico estuvo. Ajá, en este 2018. Sin embargo, ahora lo que está pasando, es lo normal. Es lo normal que está pasando, o que ha pasado todavía, inclusive. Mira, desde el 2014, 2013, estamos en las mismas líneas. Todos han mantenido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Ocho mil, y algo casa en el mercado. Para que se mantenga, ¿qué cosa es un seller market, y cuándo es un buyer market? ¿Qué quiere decir una de estas cosas? Mira, ¿me ayudas o me dejas? Te dejo, porque estás muy apasionada de estos números, yo los escuché esta mañana, dilos. So, mira, ¿cuándo es un seller market? Un seller market es cuando hay poco inventario, y muchas personas que quieren comprar. Por lo tanto, el vendedor es el dominante. Bueno, si hay tanta gente, y hay poca casa, es que digo, bueno, ahora es cuando yo puedo subir el precio a esto, y a ver, el que quiere, el que me dé 5 mil dólares más, pues es el que se queda con la casa. Y eso es lo que hace la tendencia a subir el precio, a ser menos favorable. Por ejemplo, lo que vimos mucho el año pasado, que las personas decían, bueno, no voy a hacer reparaciones en la casa. Sí, hoy la casa estaba en condiciones muy básicas. Ajá, exactamente. Entonces, se podía vender cualquier tipo de casa que hubiese en el mercado. Eso es una cosa que se ve en el seller market. ¿Cuándo? Bueno, ahora, ¿cuándo es un buyer market? Bueno, por lo supuesto, un buyer market es cuando quizás haya mucho inventario. Y poca gente buscando casa. Y poca gente buscando casa. Entonces, ¿me puedo dar el lujo? Bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes ese precio, pues, entonces, quédate con tu casa, me voy a buscar otra casa. También se veía mucho que se inflaban mucho los precios cuando era un mercado de vendedores. La gente le ponían 10 mil, 15 mil dólares por arriba. Y a la gente, la tendencia ahora, bajaron un poquito los precios. Entonces, esa es la diferencia entre un seller market y un buyer market. Pero ahora, ¿cuándo podemos ver eso con número de inventario? Bueno, mira, si lo ven aquí en el 2015, 2016, se ha mantenido 10 mil. ¿Eso se considera un mercado sano o se considera...? Es un mercado donde ni es de seller ni es de buyer. Es un mercado neutro donde es muy bueno para que usted compre casa. Ahora, voy ahora, cuando dé todas estas estadísticas, les voy a decir por qué es posible que venga una recesión. Pero, ¿tendrá que esto ver con la casa qué quiere decir una recesión y qué influencia tenga esta recesión con los precios de las casas? Sería bueno esperar que pase la recesión para comprar casas. Espérenme ahí que les voy a decir toda esta información. Pero, antes de decirle, quiero que usted... Dice producción que hay tiempo para risa, pero todavía... Rifa, rifa. Pero, todavía no, porque quiero que usted vea esto y no quiero perder el hilo de lo que estoy diciendo, porque esto es muy importante a la hora de tomar una decisión. Pero, no obstante, ponga detrás el número del 1 al 75 para que se pueda estar ganando uno de los premios cortesía del Vila. Bueno, entonces, vamos a ver más a detalle esto. Y ya tú ves, cuando producción me pone rifa, cuando esto es concentrado, ahí me saca el... ¡Pum! Me saca el... Se me va el hilo. Bueno, les estaba diciendo que les voy a decir, les voy a decir qué quiere decir una recesión y cuándo es que hay una recesión y qué influye esto. Pero, les voy a enseñar otros numeritos acá. Pendientes Sales y Closed Sales. Closed Sales es lo que... Las casas que realmente se vendieron. Porque puede ser que haya mil casas vendiéndose, pero ¿cuáles son las que realmente se vendieron? Porque muchas personas... Usted puede poner la casa al precio que usted quiera en el mercado, pero que realmente se venda... ¡Pum! Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la tendencia en los últimos 10 años de las casas vendidas. Y si se pone a ver, en el 2013 para acá, que es... Bueno, la tendencia es la misma. ¿Ve? Acá, 2.000... 2.000... A ver, los picos. 2.000 en mayo, 2.700. Acá, en el 2015, 3.000 casas. En el junio del 2016, 3.000 casas. Se disparó. Se disparó las casas en junio del 2017. Estamos hablando sobre eso. Fue cuando las elecciones de Trump. ¿Cuál es? Ahí nos queda un poco de duda de qué habrá... ¿Qué piensa usted que haya sido? Mucha gente creo que estaba con el miedo de que las tasas de intereses habían subido como... ¿Te acuerdas casi de la noche a la mañana subieron como medio punto cuando él tomó posesión de la presidencia? Entonces, yo he estado leyendo un poco y parece que fue como una parte del miedo, porque mucha gente pensó, bueno, las casas están subiendo, las tasas de intereses ya subieron medio punto en ese poco tiempo, tal vez ya no voy a poder comprar la casa porque ya van a estar muy altas entre la tasa de interés y los precios. Entonces, que eso pudiera ser una muy buena excusa. Pero, mira, es casi una tendencia bastante igual a todos los años. O todos los años prácticamente en lo que es casa vendida se ve lo mismo. Vamos a ver días en el mercado. O sea, días en el mercado es cuántos días como promedio dura una casa a la venta. Entonces, fíjense para que ustedes vean. Esto en 2014 decían que era 41 días, 2015, 48 días, 2016, 43 días, lo máximo, 2017, 30 días, 2018, 21 días. Esto fue récord. Récord, récord en julio del 2018 cuando el programa de los 20.000, que fue hasta mayo, abril, mira, 12 días duraban las casas de mercado. Esto fue lo que hizo el programa de los 20.000. Así es. 12 días en mercado. Yo puse casas de un día y para el otro ya no tenía, a veces ni tenía el premio en mercado. En el mismo día se vendía. Se vendía, ya sin ponerle el mercado ya tenía la casa vendida. Eso es lo que estaba, se estaba viendo. Entonces, mira, ahora estamos viendo a lo que era 2013, 2014. Eso todavía, estamos bien. No hay ninguna diferencia, no hay ningún indicador. La tendencia que baja un poquito ahora. Eso, estamos bien. Es lo normal. Si tú has notado cuando nosotros recibimos un appraisal, dice los días en el mercado, y te dice ahí que de cero a tres meses es a healthy environment. Si lo has notado cuando nosotros recibimos un appraisal. Ya. Entonces, lo otro que nos queda ver por aquí son los new listings. Miren para esto. Estos son los que normalmente las personas ponen en casa. Desde el 2013, ven acá, es lo mismo, lo mismo, con lo mismo. No vemos, aquí ahora vemos un poquito más de new listings. ¿Qué quiere decir? Esto es favorable para las personas que están comprando casas ahora. O sea, la tendencia ahora también es que el vendedor está siendo más flexible, está dando alguna ayuda con los costos de cierre. No todos, no todos. Todavía no se ha dicho que es un mercado completamente de comprador. Pero ya hay algunos que se están dando su poquito de dinero para que pueda ayudar. De todas maneras, las personas, si vemos aquí, mira, si vemos esta gráfica de las personas que compraron en 2012, 2013. Mire cuánto Equally tiene la misma casa que se compró en el 2012 por $118,000. Estas son las casas que están vendiendo ahora, posiblemente como en $300,000. Y estos no son números que, así lo puede haber visto. Una persona que compró una casa en $121,000, mira, $2011, $121, $135,000. Ahora la puede estar vendiendo por $300,000. So, casi más de $2,000. Y eso es, mira, un dato que estábamos viendo antes. Explícalo qué estábamos viendo. Uno de los que predijo lo que pasó en el 2018. Nos estaba diciendo aquí, de hecho, aquí tengo el nombre, Steve Harnett, Prediction 2019. Si lo ves, está en inglés. Lo estuvimos leyendo. Y nos estaba dando un dato muy interesante. ¿Qué dice este dato, Elvira? Este dato nos estaba mencionando que en el 2005 y en el 2007, las personas estaban haciendo refinanciamientos para sacar el equity de la casa. Y en esa temporada, en ese tiempo, se sacó $824,000,000 de dólares de equity en casa. ¿824? Pero lo interesante es, ¿para qué se estaba utilizando? Que eso fue, es que todo el mundo estaba haciendo dinero. Sí, el sube, el sube, el sube. Entonces, mucha gente empezó a sacar todo ese dinero de las casas y lo estaba invirtiendo en las opciones incorrectas. En un carro, en un barco, en vacaciones elegantes, en cruceros. ¿Te imaginas que una persona que le sacaba $100,000 a una casa y se vendía y nadie pensaba que iba a caer al mercado? So, pum, compraba un barco, compraba un carro de último. Entonces, esos son artículos de lujos o artículos que no te dan ganancias. ¿Ok? So, sin embargo, ¿cuál es la tendencia ahora? Ahora, si me dicen los números, ahora $172,000,000,000 se está sacando en Equery. Con respecto a, en esos 2017, 2007, 2008, que había $824,000,000 que la gente sacaba de la casa como equity, como plusvalía, y lo invertía en cosas que no eran. Pero ahora, sin embargo, solamente un cuarto de lo que dice, un cuarto de este dinero es lo que se ha sacado. Así es. Más, que se dice de que 21%, él mira, yo me ir, si me equivoco, el 21% de las personas ahora o del... Vamos a decir que tenemos 100 casas juntas. Ajá. Hay 100 casas. De esas 100 casas, todas tienen un poquito de equity en las casas. Solamente 21% de esas personas, 21 casas, están sacando ese equity. Entonces, lo que está diciendo aquí es, keep a tapable equity. Entonces, la mayoría de la gente se está manteniendo con todo el equity de la casa. Hay un porcentaje chico que está sacando ese equity de las casas, pero lo está sacando... Yo lo que entendí fue que el 21%, no sé, ahí tenemos que revisar ese dato que... El 21% no, que tapable equity. ¿Y qué quiere decir ese tapable equity? Del equity que se puede sacar de obtener. Pero yo creo que yo lo que entendí fue que... 21% de las personas habían puesto el 20%, ¿no fue así? No. ¿So tapable equity, qué es lo que es? Tapable es de la equity disponible de la casa. Pero lo que él dijo fue de que el 48%, el 48% de las personas tiene más del 50%. El 52% de equity disponible en la casa. Exactamente. Lo que quiere decir que casi la mitad de las personas tiene más del doble de lo que compró la casa. Correcto. En ganancias. Eso, y lo que quiere decir que las personas están sabiamente manteniéndose. Y bueno, ahora sí viene... Vamos a venir con más información. Pero ahora dice producción que tiempo de risa... No, risa no. ¿Risa? Bueno, no lo es. De rifa, de rifa. ¿Dónde está por ahí el cartel que dice rifa? Porque me lo pone a mí, pero no se lo enseña a la gente. Pues entonces queremos rifa. Bueno, yo creo que hay que darle un cafecito. No tomó café hoy, producción. No me dieron. No me dieron, dice. Ay, no quiso porque dicen que me da cosas. Pero llegó un momento de rifa. Y bueno, si usted nos ha puesto tres números, tres números del 1 a 75, pues entonces ponga tres números del 1 a 75 porque le vamos a estar dando la oportunidad de ganarse un premio gratis. Y por supuesto, denos esos likes, esos corazoncitos, cualquier cosita por ahí. Y bueno, aquí tenemos, Elvira, ¿qué tienes para las personas que están conectadas hoy? Bueno, Juan Carlos, el día de hoy tenemos una buena selección. Lo que yo estoy mirando aquí es de que tenemos un set de sartenes, son tres sartenes de diferentes tamaños, como pueden mirar, para que las armas de casa o las personas que le intenten cocinar tengan un nuevo set de sartenes. Tenemos también un contenedores para poder guardar comida. Un soup pot, aquí es ideal para ya sea cocinar broccoli o vegetales. Esto también, si no las usamos, le puedes cocinar cosas al vapor. Esto es para una sopa de cuatro cuartos. Y tenemos lo que nosotros le decimos que es una grill o una sandwichera para que puedas hacer, pues, sandwiches o cosas livianas de comida. Entonces, bueno, pongo atrás el número de luna de 75 para que pueda estarse ganando cualquiera de estas cosas. Elvira, vamos a empezar a darle vuelta a esa... Al bombo. Al bombo. Al bombo. Al bombo. Entonces, Juan Carlos, ya toda la gente tiene sus números. ¿Tú crees que ellos tienen todos tus números? Comparta, comparta para que pueda. Te tengo bastante número ahí, Elvira, vamos a ver. Comparta para que pueda. Para que pueda ganarse la oportunidad de ganarse de tus términos. Bueno, entonces, vamos a ver quién es la persona que se llega hoy, se pone el regalo de este sábado. 62. Zaira Giselle. Zaira Giselle, felicidad, un aplauso para Zaira. Oh my God. Eso me gusta, que de ahí bastante gente ponga el número para que pueda. Vamos a ver, entonces Zaira. Zaira. Zaira, bueno, pon el nombre, exclusión, pon el nombre para que yo no pueda. ¿Tú crees que todavía está conectada, Zaira? Entonces, ¿qué pasa a las personas que no están conectadas? Ponen su número y se van. Pues tenemos un conteo del 1 al 10. Y si la persona no está conectada, Zaira Giselle, ahí está, ganadora. ¡Bumba! Entonces, Zaira, tienes ahí para elegir. Tienes que elegir qué es lo que vas a ganar. Zaira, siempre hay unos minutos, unos segundos de retraso ahí. Así que Zaira, Zaira dice, ahí está, ganaste. Rosa, ¿dónde está? ¿Pero dónde está Zaira? Rosa, Rosa está llamando a Zaira. Pues gracias, Rosa. Zaira, tienes que conectarte. Tienes que contactarte por ahí para que... Si no, vamos a preguntarle a todo el mundo si están listos para un conteo. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Un conteo? ¿Un conteo? ¿Le damos un poquito más de tiempo a Zaira? Ok, entonces vamos a darle, porque sí hay unos segundos de retraso siempre en la directa. Y vamos acá, pero si no, entonces vamos a pasarle a otra persona, porque aquí es el que gana, es el que está hasta el final. ¡Wow! Dice producción, ¡wow! Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Le damos el conteo a... ¿Le damos el conteo a Zaira? ¿Ustedes creen? Porque Zaira parece que no está conectada. Zaira, 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 parece que alguien llama a Zaira por teléfono. A ver... Bueno, entonces, nada, vamos a tener que empezar el conteo, porque al parecer Zaira no se encuentra. Y entonces... ¿Conteo? 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 ¿Qué dicen ustedes? ¿Conteo? ¿Zaira? ¿Zaira? ¿Dice Marno? ¿Conteo? ¿Conteo para ella? Yo se le... Mauricio, dígame... Dígame, entré por este perfil, se lo perdió. ¿Conteo, dice Elizabeth? ¿Conteo? ¿Se lo perdió? Bueno, vamos entonces, producción, ¿estás listo? Sí, vamos. ¿Vamos a contar? Y con el... 10... 9... Espera, espera, espera. No, 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 no. Porque producción, producción... Estamos fuera de... Yo tengo que quitarle algo a producción, porque la verdad que... Dice, soy Zaira, entré en este perfil. Ah, dice Mauricio, Mauricio, ¿cómo te puedo creer? Mira esto. Dice Mauricio, soy Zaira, entré en este perfil. A la reencarnación. Ahora sí, ¿qué digo que no? Mauricio. Mauricio, ¿cómo te puedo creer? Entra de nuevo en el perfil de Zaira. Y contesta. Y contesta, porque si no, entonces ahora, Elizabeth me va a decir, yo soy Zairita. Y... No, no, Mauricio. No, 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 no. No, 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 no. Y dice, dice, pocion, no. Tienes que desahirte, Mauricio, de ese... Y luego, entrar en el de Zaira. ¿Me entiendes? Ah, sí. Entonces, eh, pocion, está como Zaira. No entiendo. Desconectado. Ok. Bueno, entonces, bueno, entonces, eh, pocion, ¿estás listo con el número? Para el concepto está en nueve. Bueno, vamos a empezar. Y con el... Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡ 벌써, tres, 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 tres! Ya conteste, Elizabeth que era ahí. No entiendo, Elizabeth está diciendo... Ya conteste. No entiendo. O sea... ¿Exactamente? Lo mismo es que está hermosa hablando. Entonces, no apareció... Zaira. Ya está Zaira. Yo no veo Zaira. ¿Dónde está Zaira? Así no se vale, le dieron mucho tiempo. Ahí está. ¡Oh, espérale, espérale, espérale! Aquí está Zaira, aquí está Zaira, no lo habíamos visto. Aquí está, ahí está. Apenas acabó de entrar. Ah, ah. Esa es la situación de lo que está diciendo a Elizabeth Lerán. Me dieron mucho tiempo, díselos. Dice que le digo, vamos a darle un chance, vamos a darle un chance porque está ahí. Eso es lo que vale, pisando, pisando, es quieto. Y entonces, mira, producción se demoró porque no tenía los números ahí. Y entonces, bueno, pisando, pisando, dice, perdón, mi teléfono se apagó. Zaira, perdonada. Entonces, bueno, Zaira, ¿qué de estos regalos? Producción, enseñe los regalos. ¿Cuál de estos regalos? Y dice, ya entró, ya entró. Parece que estaba haciéndole la comida a Mauricio. Parece que Zaira es la esposa de Mauricio. Así es. Bueno, Zaira la mamá. Zaira, pues aplauso entonces para Zaira porque Zaira está conectada, está ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué quieres, Zaira? ¿Qué quieres, Zaira? Y siempre estoy en los números, todo hecho acá. Gracias, Zaira. Gracias por estar conectada con Zaira. ¿Cómo se ve todo el que se quiere llevar a Zaira el día de hoy? Entonces, ¿qué quieres, Zaira? Zaira. Sí, dice Rosa, entró antes que empezar el corteo. Yo también creo que me gusta. Dice South Park, South Park. Enseñen ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, felicidades. Un aplauso. Oye, ahí pasamos, hermano. Producción. Así es. Vamos a quitar el cartel de Irmón. Ahí, ya pasamos. Ahí, ahí estamos. Saludos a... Vamos a ver momentos para saludos. Vamos a ver quiénes son los que están en el octavo. Islán Pérez, ahí está. Nos está. Blanco, Zaira, Elizabeth, Canadilla. Los mejores amigos, César, ustedes están conectados el día de hoy. Bueno, saludos para César. Elisra, está por ahí. Rosa, Rosa, Solar, Solorzano. Solorzano. Bueno, no dice Tiri de manera. Mauricio, saludos. Liliana. Zaira, bueno, Zaira fue la agradora. Claro, sí. ¿Qué más trompas ahí, Elvira? Bueno, aparte de Elizabeth Canadilla, también estoy conectada con nosotros. Fue el que nos dijo que estaba bien con los de Zaira. Marlon, tenemos a Marlon. También, sí. La mera, mera. Y la mera, mera de la cruz. Mera, mera de la cruz. Jillian Pérez. Mauricio ya lo mencioné. Gladys, del C. Y Heidi Maragange. Darinari, Heidi, que siempre está con nosotros. Daniel Sosa, Elizabeth, Marlon. Rosa. Gladys, sí, ya lo dije. Bueno, saludos a aquellas personas que están por ahí. Y a aquellos que van a dar saludos en el momento de saludos. Y yo, dice Heidi Maragange. Yo, yo. Heidi, tú eres VIP. Vamos ahora, cuando llegamos a 10.000 personas. Fan favorita. Usted va a ser una de nuestras fan favoritas. Vamos a poner ahí. Le vamos a marcar como una de nuestras principales seguidoras. Pero tenemos que llegar a 10.000. 10.000 seguidores. Así que, por favor, denle like y comparta, comparta estos videos. Entonces, vamos a volver, vamos a volver, me pone al contenido de hoy. El contenido de hoy tenemos, no se pierdan porque todavía tenemos otro regalo que dar. Así que, no piense que ya se acabaron los regalos, no. Hay otro regalo para dar. Así que, se mantienen conectados. Y bueno, vamos a ver en qué estado. ¿En qué nos estamos? Bueno, nos estamos diciendo que según los números, según los números, los nuevos listings, todo estaba igual, se comportaba igual. Bueno, vamos a ver qué nos dice de la economía. Mira, ¿qué tú crees de la economía? Acá tengo Nevada Population. Es una gráfica que siempre tenemos ahí. Esta es la cantidad, la cantidad de personas que hay en Las Vegas. Vamos a ver eso y cómo se ve en la gráfica. Mira aquí. Esto es en Nevada. Estamos subiendo. Mil, en 1980, mira cuántas personas había. 800.000, alrededor de 800.000 personas había en 1980. Y ahora hay 3.115.000. ¿Qué quiere decir? Que se ha triplicado menos de 40 años. Así es. Se ha triplicado la cantidad de personas que viven aquí en Las Vegas. Bueno, y bueno, mencionanos para aquellas personas que no, cuáles son las cosas que están haciendo, que la gente está viniendo para Las Vegas. Juan Carlos, yo no sé cuándo fueron ustedes las últimas veces que fueron a Las Vegas, pero el fin de semana pasado, después de que terminamos el video, me tocó ir y está súper, súper congestionado ahora en Las Vegas, un montón de construcción. Hay muchos proyectos que están completamente ya están entre medio, todavía no se están terminando, que se están proyectando terminarse en el 20. Estamos con el World Resort, el, ahora no recuerdo cómo se llama, el Fountain Blue también. Pero ¿sabes qué? Anoche pasé por el, por el Fountain Blue, ¿cómo es que se llama? Sí, ahora ya le cambiaron el, Fountain Blue, pero le cambiaron el nombre, ahora no recuerdo. Pero, pero lo había pagado ayer. Sin embargo, el, el, el de World, está, el World Resort está construyéndose bien rápido. Incluso, eh, para aquellos que no saben, cuando usted va por Alestri, que viene desde los hoteles de, así, que va desde sur para el norte, ok, a mano derecha, hay un hotel azul desde el 2007, cuando hubo la recesión, se paró ese hotel ahí. Riviera. Más, 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 nunca no, el Riviera se produció en Riviera, pero la producción está perdido, Riviera lo, 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 lo tumbaron, lo, lo desmolieron, estaba al lado del Riviera. Exacto. Eh, y el hotel azul que siempre ha estado ahí, nunca se quedó, casi terminado. En ese tiempo nos le iban el proyecto, se llama Fountain Blue, y es por eso que lo tenemos así, pero ya no han cambiado el nombre, y ahora han empezado a reconstruir ahí en esa sección. Exacto, y entonces, pero, pero bueno, yo no, yo no veo que se está adelantando, no sé si es por dentro lo que están haciendo, y no se ve por fuera, pero lo vi todo apagado, mientras que, el, que está al lado, eh, el, el, el hotel este de, de World Resort. Pero, y también, pero bueno, ahora si miramos también al Amar, tienes también a lo que está haciendo Wynn. Bueno, eso, eso es de Wynn, es el World Resort, es una copia de los hoteles de Wynn, es de la compañía Wynn, y Wynn, bueno, para esa parte del norte del street, es, hasta ahí llega, hasta los Wynn, el Encore. Y recuerden que también, Amazon se va a abrir su segunda bodega, aquí también en Las Vegas, está aquí, Germán. So, y entonces está ahora el estadio de los Raiders, el estadio de los Raiders, eh, se están haciendo mucho más hospitales, mucho más escuelas de calidad, entonces, Las Vegas, hay mucho más empleo. La extensión de la convención, también me tocó, y esa parte, la semana pasada, y está, en todo volumen. Dice, dice, eh, Elizabeth, sí, el World Resort va a traer mucho empleo, claro que sí, y nos está diciendo, Zaira, muchas gracias, yo siempre veo sus videos, ya me gané una licuadora, y mi esposo unos vasos, y ahora el sopa. Muchas gracias por sus bendiciones. Zaira, al César, al César, gracias a ti, por siempre estar conectado, y eso es lo que se puede estar ganando a las personas que siempre nos siguen, porque, bueno, se están educando en qué, cómo está el mercado, cómo está la cosa, el crédito, cómo hacer crédito, y eso le va a ayudar a que el latino pueda tener más oportunidades en este país. Desgraciadamente muchas veces pensamos que cuesta que un especialista nos diga este tipo de informaciones, y nosotros así nos damos de gratis, porque nadie, nadie nos da más que aquí el equipo de Juan Carlos Carrera, nadie, nadie le da más. Aquí todos tenemos los, producción, hay unos días que te puse por ahí, tampoco lo has puesto, yo creo que yo en producción, yo no sé, ¿qué está diciendo? Quieren saludos, mira, está diciendo saludos. Saludos, saludos, ¿quién fue? El saludo pasó. Bueno, este... Y saludo a mi hermano en Cuba, que hoy se casó, Reina, Reina Pérez, oh, nos vimos ese saludo, Reina, disculpa, pues saludos para el hermano, pues, vamos. Yo no sé si, si, si desearle cosas buenas, o si se embarcó, porque... Yo, yo, bueno, ahí lo dejamos, vamos a dejarlo ahí. Saludo a mi hermano, dice que el que se case se enmarca, no sé, eso la gente... No, felicidades, felicidades porque que se casen, que se casen es una cosa bien bonita, es un momento muy decidido, y que bueno, felicidades, felicidades para, para... Son el hermano de Reina. Entonces, sí. ¿Cómo está el mercado ahorita? Bueno, Elizabeth, estamos hablando del mercado. Pues yo lo veo, el mercado está muy bien, yo lo veo muy sano, conclusiones. El mercado, yo... No, no lo voy a decir, porque si no se me echa a perder. Pero... Pero, pues, si yo... Bueno, no, ahí me voy a dejar, ahí me voy a dejar. Pero pronto les voy a enseñar que, que está muy buen mercado, hay muchas personas comprando casas, y les voy a enseñar videos de personas comprando casas. También yo he comprado casas. Elvira acaba de comprar casas, Elvira ha hecho una, vaya, una tremenda compra de casas, y eso es un ejemplo de, de que... Cuando usted ve a una prestamista comprando casas, es un buen sentido, está diciendo que es un buen momento para comprar, un buen momento para vender, es un momento donde el inventario se está quedando ahí. So, quiero enseñarles una... Miren esta, esta página, esta página de observaciones, 100 años del precio de la casa. Esto fue una de las estadísticas que yo, yo me guío, me guío mucho para saber qué es lo que pasa. Lo voy a, lo voy a agrandecer un poquito acá. Esto está, lo pueden encontrar en internet ahí. Miren, desde 1900, el precio de la casa en los Estados Unidos desde 1990. Ahora, miren que, esto lo que pasó acá fue en el 2007, 2008, por ahí, se cayó. Pero desde, desde, desde ese año esto te da una, una idea general, ahí no está en detalle, pero una idea general en 100 años de qué ha pasado con el precio de la casa. Y miren que el bajón del 2008 fue uno de los valores más grandes en 100 años que hubo. So, no se piensa, económicamente no hay ninguna estadística que diga que vuelva a pasar eso. So, entonces, no creo. Explícanos, Elvira, qué cosa es una recesión. Es, bueno, una depresión es una cosa diferente a una recesión. Una recesión para nosotros es nada más un ajuste de mercado. Puede ser, ya sea, si las casas se están vendiendo en, como miramos el año pasado, de 15, 12, 10, una recesión puede durar que las casas se mantengan en una venta de 45, 60 días. Es un, para nosotros, nosotros lo consideramos un ajuste en el mercado. Es la manera que yo lo miro, Juan Carlos. Para mí, eso es una recesión. Cuando el mercado se ajusta, las casas se mantienen estables por mucho tiempo, sin ninguna clase de movimiento, ya sea para arriba o para abajo. Ya, entonces, que haya una recesión, puede ser, tiene que ver que obligatoriamente tiene que bajar el precio de las casas? No necesariamente. A la mayoría de la gente les conocemos una recesión con ese cambio que miramos cada 14, 18 años, que se baja un poquito de un 5, un 10%, nosotros consideramos que es una recesión o cuando las casas se mantienen. Pero una recesión puede ser cuando se queda liberado por 2, 3 años, donde realmente no hay ningún movimiento ni para arriba ni para abajo. Puede ser, o puede ser una recesión, puede ser que la economía esté subiendo, pero no está subiendo al ritmo que ha estado subiendo anteriormente. De hecho, tenemos algunas estadísticas, estuve leyendo, que hay algunas estadísticas de años anteriores donde han habido recesiones, es decir, que el incremento de la economía no ha subido al mismo tiempo, porque recesión, creo que cuando más de un quor en un año no tiene el mismo crecimiento. Ha habido años donde, inclusive, ha habido una recesión, la economía no ha crecido tanto y, sin embargo, los precios de la casa siguen igual o han subido. No necesariamente tiene que ver una recesión con el precio de la casa. O la bajada de los precios. Pero, ¿a dónde yo veo que va el mercado? Esto es lo que tiene que ver. Yo veo donde el mercado se está poniendo un poco más en el lado del comprador, donde las casas se están demorando un poquito más en el mercado, donde el vendedor está ayudando un poco más al precio del comprador, donde está dando un poco para los costos de cierre. Para el comprador, de hecho, se está poniendo favorable, donde los intereses en este momento todavía no han subido. Han bajado un poco en comparación a seis meses atrás. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso, yo veo esto muy buena oportunidad para comprar, donde el comprador ahora tiene más inventario que el año pasado. So, aproveche ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Aproveche ahora, compre su casa, porque de aquí a 10 años, casi que le puedo garantizar que su casa va a valer mucho más. Y si le digo esto, la tendencia de las nuevas construcciones. El otro día fui a un seminario, donde estaban economistas, y estaban hablando sobre las nuevas construcciones. Las nuevas construcciones ya no se tienden a los terrenos grandes, sino que tienden a construir para arriba, porque el espacio, la tierra está costando más. Entonces, pues, para arriba no cuesta todavía. ¿Ok? So, entonces, la tendencia a que el patio de la casa, en las casas modernas, sea más chiquito, y la tendencia a que el espacio del garaje en frente también sea más chiquito. Las casas están más pegadas unas a las otras. So, eso es lo que estamos viendo en las casas modernas, para poder que ellos optimizan mejor los precios. So, compre ahora la casa de sus sueños. Si usted ya compró y compró una casa chiquita, todavía es momento de comprarse una mejor casa. Todavía, aquí a 10 años, como está el crecimiento de la población, como está el crecimiento de la economía, de aquí a 10 años, inclusive aunque haya alguna recesión o no, va a aumentar el precio de la casa. Al menos eso es lo que es mi humilde opinión, como lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando de otros economistas, lo que estoy viendo en las estadísticas, lo que estoy viendo que es la tendencia en el mercado. Y si se fía en la tabla que tenemos ahorita en producción, me la pones por favor, en 100 años, la tendencia es a subir. A subir siempre, siempre ha sido, nunca he visto en 2008 la recesión, única vez en 100 años. So, yo, ya estamos de nuevo, de hecho ya estamos de nuevo casi en el mismo punto de acá. So, yo pienso que se va, la inflación sigue. Aquí en Estados Unidos se siguen imprimiendo billetes y las personas que ganaban antes 5 pesos, y eso también tiene que ver con el salario, si ha incrementado el salario, pues va a incrementar el precio de la casa. Un Pora, un housekeeping en el street, ganaban 15 pesos la hora y ahora está ganando 18, si no es 20 pesos la hora. Entonces, eso va a hacer que también los precios suban, porque si el salario sube, también tiende a atender el precio de la casa. Todavía, todavía, comparado a California, estamos en mitad de los precios de California. Estamos muy razonables, una casa de 300 mil dólares aquí en Las Vegas es una casa muy chica. Más de medio millón en California. Pues nada, esto es lo que yo pienso acerca del mercado. Vamos a estar cada sábado viendo cómo sigue el mercado. Cada mes vamos a ver cuál es la variación. Manténgase cerca para que sepa qué pasa cada semana. Si hay algo nuevo, de eso vamos a estar hablando cada sábado. Así que, bueno, creo que es tiempo para rifa. Producción, se está durmiendo. Como le gusta producción. A ver qué dice, qué pone la gente. Le falta estar dormido hoy. Entonces, bueno, póngame rifa, póngame rifa ahí y vamos entonces a ver. Vamos a ver, mira, vamos a ver, sácame un número ahí, ponga ahí. Es tiempo de rifa, es tiempo que las personas ganen. Póngame música, producción. Para darle un poquito de ritmo. Sí, porque producción le faltó café. ¿Hay que darle café o hay que darle algo? Cadera. Vacaciones. Dice que vacaciones. Mira. El salario, el salario, el salario. Si te vamos a disminuir el salario, la gente va a aumentar el salario. Así te vamos a disminuir el salario. ¿Qué dice, compártelo? Te saca, compártelo, 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 compártelo. Nos esperamos un momento más para ver si todo el mundo llega. No, ya, no le pones uno, ahí está acá para ver si todo el mundo llega. Vamos, 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 vamos a ver este número que tenemos el día de hoy. Y estamos hablando de... ¡Cuarenta! Así es. Vacío. Vacío. Vacío, ¿really? Está todo lleno menos el... Me lo pongo por el segundo. Nice. Arriba. Arregla el next. Este va a ser el último regalo por el día de hoy. Regalese su número, ponga este número, comparta, Dainé, puso su número, 12-1-26. Hay que ver, Dainé, si no alguien no tiene su número antes. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador en el número 5, Juan Carlos. Elizabeth Canavilla. Elizabeth, felicidades, pues un aplauso. Entonces vamos a ver, va a estar para acá albira, porque si Elizabeth, vamos a esperar unos segundos, si Elizabeth no está, entonces vamos a hacerle un conteo. De día de producción, empieza desde el 10, pero ahora hay que empezar desde el 9. ¿Viste? Ana Coutinho, saca la comentar, dice, vuelvo a poner otro. Vamos a ver, vamos a ver, entonces, ¿cómo se llama la grabadora? Elizabeth Canavilla. Ya va a salir. Dice que va a salir un partazo de producción. Alguien que le diga a Elizabeth. Mira, está por ahí, ese es el mío. Claro que sí. Sí, sí, así es. Los antenes. Mira, pero Elizabeth se está conectada. Es el mío, los antenes. Wow, felicidades, un aplauso. Un aplauso para Elizabeth Canavilla. Ahora, el segundo precio del premio, me escupen. Entonces, enseña a los antenes. Enseñe a los antenes. Con su producción, van a formar un regalo. ¿Qué está la gente? Ahí está. Con su producción, enseña a los antenes. Tres huevos de antenes. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Elizabeth, por favor, déjame los números. Déjame los números. Y bueno, bueno, una semana para pasar a nuestra oficina. Mándenos un mensaje de cuidado, por favor, para que pueda pasar y decirle a la dirección de nuestra oficina. Entonces, no muera nada. Yo creo que Colorín Colorado, ¿es la hora de Colorín Colorado? Es la hora de Colorín Colorado. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Y antes de usted empieza, antes de usted empieza, ¿cuánto nos puede amar? Para aquellas personas que se acaban de conectar ahora, quieren saber de cómo está el mercado, hemos estado una hora hablando de cómo se ha compartido el mercado, dónde está los números, qué se tiene que ver, cómo se interpreta la gráfica y, bueno, ¿qué pensamos nosotros del mercado? Suscríbete al canal de YouTube. Ahora tenemos estos videos en YouTube para que pueda buscar Juan Carlos Carrera. Ahí su real este y en la pega y puede estar viendo esto para más de un chance un tiempo más, porque sabemos que es un poco largo con el tema de todo. Aquí tenemos nuestro número 702-7888-8844 y le vamos a hacer una consulta completamente gratis. Hoy es sábado y día, mañana es domingo y es hora de descansar. Pero si todavía llamas, lo podemos atender. Así que, debí unos minutos para que pueda llamarnos antes de que nosotros ponernos el día. No hay descanso. No hay descanso. Dice por yo que alguien nos va a llamar, pues llámalo. Bueno, quizás, llámalo para darte la dirección de la oficina para que puedas ir a recoger el nube, que tiene el nube a viernes y estamos abiertos del día de la mañana a seis de la tarde. Cinco y media, porque a las seis, si llega a las seis, pues a lo mejor ya no estamos. Pero a las seis, hasta las seis vamos a estar casi siempre en la oficina. Pero bueno, llámalo y nos ponemos de acuerdo para ver a qué hora vas a estar ahí para que podamos atender. Así que, bueno, colorín, colorado este cuento se ha acabado, el de usted empiece cuando usted nos esté llamando. Nos vemos, que tenga un muy bonito fin de semana. Gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias por ser latino, gracias por seguirnos. Y igual, nos vemos en el próximo día. ¡SUSCRÍBETE! 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 quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Los muchachos, ¿qué quieren decir? Los muchachos, los muchachos, los muchachos, los muchachos. ¡Yeah! ¡Eso es! ¡Yeah! ¿Verdad? Eso es, así como gritamos nosotros los latinos cuando estamos logrando algo primera vez. De nuevo, hombre, estamos ahora en la llave dorada time. Sí, ¿qué cosa es la llave dorada time? ¿Quién tiene la llave por ahí? ¿Quién me enseña la llave? A ver, mírala ahí. Vamos a enseñar qué cosa significa esta llave dorada ahí. Tengo una bella, muy bella familia. Acá, acá tiene ya el muchachón, el dueño en la casa, el heredero, el heredero ya... ¡Bamá! ¡Bamá! ¿Qué le decimos aquí a la gente? ¡Bamá! ¿Qué le decimos aquí? Lo conocí por medio de Facebook Live. Un video así como este ahora mismo. Como este. ¡Felicidades! ¡Muy buena adquisición! Tenemos acá también la botella dorada. La botella dorada, aquí se la damos al hombre, porque esto es para celebrar, celebrar este momento tan bonito. Gracias Dios por darme la oportunidad de ayudar a muchos latinos que acá... Pues gracias a ti y a todo tu equipo, que me ayudó bastante. Son bien a... Te dan confianza y te ayudan a ser soltada. Y no fue fácil, tuviste... Y entonces, pero el equipo de Juan Carlos, también la prestamista, le damos también gracias a Elvira, ¿verdad? Sí, muchas gracias a Elvira. Elvira nos explicaba muy bien todos los pasos que tenía que dar con las cosas que pedía el banco. Y, pues, mis hijos también están... Les cayó muy bien ella por la forma como explicar. Gracias, gracias a Elvira por la confianza con nosotros. Aquí les hago entrega de la llave dorada. Ok, gracias. Gracias a todos ustedes también que nos ayudaron a poder hacer nuestro sueño realidad también. Pues muchísimas gracias. Y con este abrazo me despido, porque este es lo que me gusta a mí de mi trabajo, que hacemos sueños realidad, que ayudamos al latino a echar para adelante en este país y, en este caso, en Las Vegas. Y para aquellos que no me conocen de nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy su Real Estate Hispano, aquí en Las Vegas. Una sesión de la tierra. Sepúlponente.